y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de jachis saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de jachis saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron no hay chinas, no hay chinas hoy 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 Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! De hecho que la latina no hay entiso de molina Ni en vallecas ni siquiera en chamberí ¡Tasi! Yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron Saca ya la chinatron ¡Toy chinas! Sin cortar mi pelo, yo quiero mi caramelo Voy corriendo buscando a mi amigo Ali ¡Tasi! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron Una posturita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legal, legalización Cannabis, de calidad y barato Legal, legalización Cannabis, basta de prohibición Legal, legalización Cannabis, de calidad y barato Legal, legalización Cannabis, basta de prohibición Aprender y llano ¡Gracias!